Tal vez también teniendo a alguien en el banco de suplentes, porque vamos a recordar una imagen... ¿No quiere mandar al banco? No, 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 un técnico, digo... Es un todo tiene que ver con todo. Claro, vamos a recordar una imagen donde Marco batió un récord. ¿Cuál es? Algo que entró a jugar un partido... Varios récords tiene Marco. Sí, 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 olvidate, olvidate. Pero entró a jugar un partido dormido. ¿Cómo dormido? ¿Cómo dormido? Mirá, mirá si no... A ver, a ver, hace un paso, mirá. Siente que el doctor, que así lo vive. ¡Aquí va, Lenín! ¡Está dormido! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Papá, está! Está dormido. ¡Vamos, paso, Lenín! ¡Agarrala, agárrala! ¡Tenés que va a parar! ¡Tenés que va a parar! ¡Tenés que va a parar! ¡Andá! 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 ¡Andá, Lenín! ¡Andá, Lenín! ¡Vení! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tapá la cámara! Mirá quién tapá la cámara, eh. Mirá quién tapá la cámara. Estaban todas. Mirá. Estaban todas. El tanque es Pavone. Mirá. Pavone y Chitá, güey. ¡Chau, chau! ¡Ah, la cara de burdo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Y Angel Eri salió hecho un avioncito. ¿Cuántas veces oíste tu apellida al primer tiempo? No sé, pero 14.000 era una cosa que tenía acá, pero increíble. Tenía alquilado, gacho. Sí, siempre. Ahora tapaste, camiste de lado. Sí, en el segundo tiempo te iba a tranquilo generalmente, porque no escucho los gritos, nada. ¡Qué momento, Marquitos, eh, con el doctor ahí! ¡Qué manera de aprender, Dios mío, con el doctor! Mirá vos. Bueno, ya sabés que tenés que llevar un botiquín cuando seas técnico al banco suplente tenés que llevar un botiquín, por si te toca un cuatro dormido. Claro, en esa época no estaban todavía de moda las bebidas de energizantes, entonces era todo natural. Todo natural, pero todo perfectamente armado, ¿no? Se levanta el tanque, hace como que camino por acá y tapo la cámara, ¿no? Todo perfectamente orquestado. En todo, en todos los detalles, ¿no? En todos los detalles. Nosotros aprendimos muchísimo acá en nuestra escuela, que nosotros le llamamos, la escuela de estudiantes, en los detalles. ¿Y recordás alguno que, bueno, que justamente se te haya hecho inolvidable? Fueron muchos, pequeños, pero que nos construyeron a nosotros como profesional y como persona. ¿Con el pelo no te decías nada, vos? Sí, sí, también, sí, también. No, claro, como que no iba de la mano un defensor de estudiantes de la plata con pelo largo, con ciertos apodos, no, 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 o que pasen cuatro partidos y no tengas una amarilla. ¿Cómo te van a decir Mambrú? Te tienen que decir asesino serial, te tienen que decir, claro, el vengador. Totalmente, claro, venía por ahí la cosa. Entonces, ahí, bueno, aprendimos cosas del oficio del defensor y ahí nos adaptamos a las circunstancias del momento. ¿Y te gustaría terminar en estudiante? Digo, ¿hay un llamado para Sebastián en estas horas? No sé, a ver, yo estoy muy identificado con el club. Obviamente que va a ser una posibilidad latente siempre de que esté vinculado con el club. De momento no, si bien tengo contacto con la mayoría de los chicos, bueno, el cuerpo técnico que hoy en día está en estudiante, tenemos una relación de amistad bárbara. Hemos hablado, hablamos de otras cosas, de otras cuestiones, de la vuelta todavía nada.